Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EGTEC Plus y en esta ocasión mi gente vengo a hablarles acerca de los mejores teléfonos de Samsung que puedes comprar en estos momentos y es que Samsung es una marca que le gusta a muchísima gente, es una marca muy popular que muchísima gente sigue prefiriendo por encima de otras porque es una marca prestigiosa por así decirlo así que si tu quieres saber que Samsung comprar dependiendo de tu presupuesto o necesidades te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, es completamente gratis y me ayudarías un montón así que no olvides dejar tu like y vamos de una con el video Y comenzando con el más económico que yo recomiendo tenemos al Galaxy A14 5G, un teléfono el cual puedes encontrar desde los $150 dólares, un precio la verdad bastante bueno teniendo en cuenta el teléfono que es y es que bueno primero que todo tenemos un panel de 6,6 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo IPS LCD con 90 Hz de taser fresco así que tenemos un panel IPS pero con buen nivel de brillo y además con 90 Hz En lo que es el procesador tenemos el Exynos 1330 con 4 hasta 8 GB de memoria RAM, un nivel de potencia del cual es suficiente para las tareas básicas pero ya si le exiges un poco más pues puede que se te quede corto pero a decir verdad es un procesador de gama media que rinde decentemente En el apartado de las cámaras tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles acompañado de un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor profundidad de 2 megapíxeles así que en este no tenemos telefoto y lo que es la cámara de este teléfono está bien pero tampoco te esperes la gran cosa y además no tenemos sensor ultrawide y tenemos grabación hasta 1080 a 30 FPS De forma general este es un dispositivo que aparte de la batería que si que es bastante buena en cuanto a duración porque la carga rápida es de apenas 15W es bastante bueno pero en los otros apartados la verdad no destaca demasiado pero si tu buscas lo más económico que puedes encontrar en Samsung esta es la opción a tener en cuenta porque ya el A04S y etc eso si que son muy malos así que lo mínimo recomendable me parece este Galaxy A14 5G El siguiente Samsung que les recomiendo y que decir verdad me parece una mejor opción es el Galaxy A24 4G Este equipo viene con un panel de 6,5 pulgadas resolución Full HD Plus de tipo Super AMOLED con 90 Hz de taser fresco y 1000 nits de brillo máximo de pico así que claramente tenemos una muy buena calidad de panel teniendo en cuenta el precio del dispositivo que es de menos de 200 dólares En el apartado del procesador tenemos el MediaTek Helio G99 con 4 hasta 8 GB de RAM lo cual nos otorga un nivel de potencia suficiente para la mayoría de personas pero que ya si le exiges más pues se te va a quedar corto En el apartado de las cámaras tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y está acompañado de un sensor ultrawide de 5 megapíxeles que no es genial pero pues está ahí y además un macro de 2 megapíxeles Las cámaras del dispositivo son buenas para el rango de precio pero de forma general no te esperes nada sorprendente y en lo que es la batería tenemos 5000 mAh con 25W de carga rápida y además tenemos Bluetooth 5.3 así que este teléfono de forma general de pronto no es la mejor opción del mundo pero por menos de 200 dólares definitivamente si vale la pena en Samsung Ahora bien ya sé que todo depende del presupuesto de cada quien pero en mi opinión este teléfono que les paso a recomendar me parece mucho más recomendable que los dos teléfonos que les acabo de mencionar anteriormente y estamos hablando del Galaxy A34 teléfono el cual viene con un panel de 6.6 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo Super AMOLED con 120 Hz de tasa de refresco y también 1000 nits de brillo máximo lo cual significa que en este equipo de 250 dólares tenemos un nivel de pantalla bastante bueno que es de tipo Super AMOLED que tiene un muy alto nivel de brillo y también tiene alta tasa de refresco en el apartado de la potencia tenemos el MediaTek Dimensity 1080 con 6 u 8 GB de memoria RAM lo cual básicamente significa que tenemos un nivel de potencia de cada media ni de cada media alta, ni cada media baja, de cada media por toda la media un nivel de potencia que ronda más o menos los 600.000 puntos en el AnTuTu es decir es más o menos la mitad de potente de lo que son los teléfonos más potentes del mundo en definitiva a no ser que tu uso sea muy exigente este nivel de potencia de seguro será suficiente para ti en el apartado de las cámaras tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles con focal 1.8 y estabilización óptica un ultrawide de 8 megapíxeles con focal 2.2 y un macro de 5 megapíxeles y además tenemos grabación hasta 4K 30 FPS así que en definitiva estas cámaras son buenas para el rango de precio de este dispositivo la verdad es que Samsung lo suele hacer bien en las cámaras y la verdad de forma general este Galaxy A34 a pesar de ser más costoso que el Galaxy A24 me parece una mejor opción porque las mejoras son considerables en rendimiento y en cámaras y la diferencia de precio entre estos dos es de menos de 100 dólares y además en este Galaxy A34 tenemos nada más y nada menos que certificación IP67 algo que no es para nada común en la gama media y la batería es de 5000 mAh con 25W otra opción bastante buena es sin duda alguna el Galaxy A54 teléfono el cual viene con un panel de 6.4 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo Super AMOLED con 120 Hz de tasa de refresco HD 10 Plus y 1000 nits de brillo máximo y además tenemos el agujerito en pantalla a comparación del Galaxy A34 que tiene el notch tipo gota en el apartado de las cámaras tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles en esto es que más mejora respecto al A34 y es que el sensor de 50 megapíxeles con focal 1.8 que tenemos es un sensor incluso de gama alta con estabilización óptica el apartado del ultrawide tenemos 12 megapíxeles con focal 2.2 también de muy buena calidad y además tenemos también el macro de 5 megapíxeles aunque mantenemos la graduación de vídeo hasta 4K 30fps así que si lo que buscas es básicamente un Galaxy A34 con mejor cámara el Galaxy A54 es tu opción porque por lo demás en ambos tenemos certificación IP67 el nivel de potencia en este Galaxy A54 es prácticamente igual que el Galaxy A34 aunque en este tenemos un procesador Exynos 1380 con 4 hasta 8 GB de memoria RAM nivel de potencia el cual está muy cercano al que nos ofrece el MediaTek Dimensity 1080 así que en ese apartado no vas a tener ninguna mejora en el Galaxy A54 así que repito tenemos la misma calidad de pantalla la misma batería de 5000 mAh con 25W y en la potencia tenemos otro procesador pero que tiene básicamente el mismo nivel de potencia así que si buscas lo mismo pero con mejor cámara y con un diseño de pronto un poco más refinado en la parte frontal el Galaxy A54 es para ti y además que el precio también es bastante bueno y bueno si tú eres de los que piensas que un gama alta antiguo es mejor que un gama media actual el Galaxy S21 Plus es para ti y es que este teléfono se puede encontrar ya incluso desde los 270 dólares y este es un teléfono que viene con una pantalla básicamente de la misma calidad que en el Galaxy S23 y es que en serio no estoy bromeando es un panel de 6,7 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo Dynamic AMOLED 2X 120 Hz de tasa refresco HR10 Plus y 1300 nits de brillo así que básicamente lo mismo que tenemos en el S23 Plus aparte de eso tenemos el procesador Exynos 2100 o el Snapdragon 888 es decir un nivel de potencia que ya no es el mejor pero que si que es bastante bueno unas cámaras de 12 megapíxeles la principal con focal 1.8 y estabilización óptica un telefoto de 64 megapíxeles con focal 2.0 y hasta 3 aumentos de zoom híbrido y un ultrawide de 12 megapíxeles con focal 2.2 y grabación hasta 8K 24 fps unas cámaras que no están al nivel del Galaxy S23 Plus pero si que están bastante cerca y la verdad es que dan perfectamente la talla en pleno 2023 y básicamente si quieres saber más acerca de este dispositivo te dejaré en la tarjeta y en el comentario fijado el video dedicado que le hice hace unos días y pasando ahora a un teléfono que salió recientemente y que definitivamente la está rompiendo en la gama alta calidad precio tenemos al Galaxy S23 FE teléfono el cual empieza desde los 400 dólares en su versión base y desde los 500 en su versión de 256 gigas y es que este equipo primero que todo viene con un panel de 6.4 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo dinámica AMOLED 2X HR10 Plus 120 Hz de tasa refresco y 1450 nits de brillo máximo así que tenemos básicamente lo mismo que tenemos en el Galaxy S23 solamente que la pantalla es ligeramente más grande pero más pequeña que la versión Plus y en el apartado de la potencia tenemos al Exynos 2200 un procesador bastante bueno que de pronto no es lo mismo que el Snapdragon 8 generación 2 pero que de todos modos el nivel de potencia es bastante pero bastante bueno y además tenemos 8 o 12 gigas de memoria RAM en el apartado de las cámaras tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1.8 y estabilización óptica básicamente es el mismo sensor que tenemos en el Galaxy S23 y con un telefoto de 8 megapíxeles con hasta 3 aumentos de zoom óptico y un ultrawide de 12 megapíxeles con focal 2.2 y acá también tenemos grabación hasta 8K 30fps en cuanto a la batería este teléfono tiene 4500 mAh con 25W de carga rápida así que de forma general este teléfono es demasiado bueno y por 400 o 500 dólares es una muy buena opción y si tú estás dispuesto a pagar más principalmente por un mejor nivel de potencia el Galaxy S23 o S23 Plus dependiendo de qué tamaño quieras y cuánta batería necesites son las mejores opciones en este caso tenemos prácticamente las mismas calidades de pantalla a comparación del Galaxy S23 FE solamente que con un brillo ligerísimamente mejor pero fuera de eso es básicamente lo mismo y en el apartado de la potencia en este caso tenemos al Snapdragon 8 generación 2 el cual es el mejor procesador del mundo en Android hasta la fecha sin contar el Snapdragon 8 generación 3 en el apartado de las cámaras tal y como lo dije tenemos básicamente lo mismo un sensor principal de 50 megapíxeles es el mismo y un telefoto de 10 megapíxeles que es un poquito mejor y un ultrawide de 12 megapíxeles que es igual así que básicamente si quieres lo mismo que el Galaxy S23 FE pero estás dispuesto a pagar más por más nivel de potencia y también porque por ejemplo quieres la versión Plus que es más grande y tiene más batería o por otro lado quieres un gama alta compacto en el Galaxy S23 estas son simple y sencillamente las opciones que hay y ya si el dinero no es un problema para ti y simple y sencillamente quieres lo mejor de lo mejor el Galaxy S23 Ultra no solamente es el mejor teléfono de Samsung que puedes conseguir sino que además es uno de los mejores teléfonos del mundo de hecho según muchos es el mejor un excelente nivel de pantalla de 6,8 pulgadas a resolución 2K y también Dynamic AMOLED 2X con un excelente nivel de brillo el progresador Snapdragon 8 generación 2 con 12 o 16 GB de memoria RAM una cámara principal de nada más y nada menos que 200 megapíxeles con focal 1.7 y estabilización óptica un ultrawide de 12 megapíxeles y dos sensores telefoto de 10 megapíxeles uno con focal 1.4 y hasta 3 aumentos de zoom óptico y un periscopio telefoto el cual permite hasta 10 aumentos de zoom óptico lo cual se traduce hasta 100x de zoom un nivel de zoom bastante pero bastante bueno de hecho sorprendente con el cual podrás espiar a tu vecina ok no aparte de eso tenemos la batería de 5000 mAh con 45W de carga rápida así que sin más si tú quieres un teléfono con S Pen y que sea lo mejor que puedes encontrar en Samsung y no te importa que sea un teléfono de grandes dimensiones y pesado el Galaxy S23 Ultra por qué no es caro pero es bastante bueno así que bueno gente esto fue todo por el vídeo de hoy no olviden dejar su like y dejar su opinión en los comentarios si les gustó suscríbanse y ahora sí mi gente nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!